Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Les habla su amigo Eduardo Camacho Ceregol, el de Logo del Pulpo. Y en esta oportunidad vengo a traerles estos diseños muy simples creados en el mismo programa CorelDRAW 2021. Y lo que tratamos de enseñar aquí en el curso básico e intermedio en cuanto a alumnos, por ejemplo en crear cosas de forma creativa, basado en imágenes y también basándonos en las herramientas que tenemos dentro del programa. Y lo que podemos visualizar amigos, vamos a verlo, como realizar este trabajo en CorelDRAW para serigrafía en solo dos tintas, es decir, dos marcos serigráficos. Pero antes vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a darle un zoom y vamos a ver el efecto que tenemos ahí, el efecto de semitonos dentro de la espada, espada y todo el interior del diseño. Está creado con una trama número 45 para una malla número 90 y un fondo, y un fondo como parece trabajado en cuanto a espadas. Y también tenemos aquí el otro modelo con una silueta recortada con la finalidad de poder visualizarlo de la mejor manera. Ok, bien, y luego de ello amigos, vamos a poder separar las imágenes para que ustedes puedan notar de qué estamos hablando. Por ejemplo, vemos acá, tenemos, vamos a poner un poquito más acá, y vemos lo otro aquí. Vamos a ver, vamos a ver, esto está en partes separadas, para que ustedes puedan notar, miren. Este es una silueta o contorno, podemos decirlo, no es una silueta, pero es un contorno que vamos a trabajar con la barra de propiedades. Este es el diseño de la imagen recortada y trabajada dentro del programa de Powertrace, y el efecto silueta creado, convirtiéndonos así en un solo marco. Lo agrupamos, y tenemos, ahí pueden observar, dos tintas en un polo negro. Visualizamos de esta manera, y tenemos un solo color, y el segundo color. Y lo mismo hemos hecho de esta manera. Aquí hemos separado imágenes, para que puedan verlo de por partes, y aquí hemos hecho un recorte. Y aquí acá lo hicimos de otra manera, ¿verdad? Aquí lo hicimos medio con un recorte dentro de la silueta, para que se vea un efecto como si fuese un tercer color dentro del polo negro. Evidentemente, ¿cómo lo hemos realizado? Yo te lo voy a enseñar aquí, en nuestro canal Serigual. Pero para poder empezar, te pedía que por favor, te suscribas al canal, compartas el video, y que hagas tocar la campanita de notificaciones, para que de esta manera, puedan también muchos suscribirse al canal. Si, si en el caso de que no lo hayas hecho, y lo ves por primera vez, pues puedes hacerlo tanto al principio, como al final del video. Pero sí te pediría que por favor, le des el dedito arriba, toques la campanita, y si te gusta, comenta. Recuerda que las clases ya empezaron, el teléfono 936-4149-12. ¿Ok? Contactarse con Eduardo Cabracho. Bien, vamos a iniciar amigos, para ver cómo hemos hecho este trabajo. Y vamos a hacerlo desde cero. Miren, vamos a borrar todo. Excelente. Lo vemos aquí. Centramos. Vemos que la hoja es de un tamaño A3. Y lo que voy a hacer en este caso, amigos, es importar una imagen. Control-I. Y busco el personaje, ¿no? Deadpool. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar pacientemente. Vamos por aquí. Aquí está. Listo, miren. Lo ponemos aquí en el centro. Es una imagen pequeña, pero con una buena definición. Lo pongo más o menos a este tamaño, que yo lo creo conveniente. Si a mí me parece ajustar aquí las medidas. Por ejemplo. Voy a poner un poquito más hacia abajo. Ok. Con la barra espaciadora. Excelente. Veo que tengo el equilibrio entre el lado derecho como el lado izquierdo. Y esta parte lo dejo así en uno agrando por una simple razón. Aquí va a venir el efecto de las espadas. Tanto de un lado como del otro lado. ¿No? Puedo avanzar un poquito más. Listo. Me parece bien. Ahora, amigos. Yo quiero que ustedes observen que si en realidad quieren mejorar la imagen. En realidad esta imagen bastante bien. Quieren trabajarla un poco. Simplemente van aquí en donde dice mapa de bits. Nuevo muestreo. Y le ponen la resolución que ustedes gustan. Y por supuesto también en la resolución convirtiéndolo a mapa de bits. Porque solo si hace el cambio y el efecto. ¿Ok? Y para esto. Lo primero que vamos a hacer para darnos cuenta, amigos. Es poner en nuestra barra de desplazamiento. Vamos a ponerle 290 milímetros. Excelente. Clicamos Enter. Seleccionamos la imagen. Y quiero que vean una cosa. Muy bien. Pueden observar ahí que tiene un fondo blanco. Es evidente que aquí no lo voy a poder ver. Por eso la barra de desplazamiento para mí es muy importante. ¿Ok? Y miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar la imagen. Voy a ir a mapa de bits. Convertir a mapa de bits. Le doy tal cual 300 porque me parece bien a mí. Y le doy modo de color. CMYK. Clic en OK. Y vemos que la imagen ha tomado un tono más opaco. No RGB sino convertido a CMYK. En la cual. Como otro punto importante. Es que esta imagen vamos a vectorizarla. En el Power Trace. Y para esto voy a ir aquí. Vectorizar por contorno. Y voy a asignar imagen de alta calidad. Esperamos que salga el programa. Power Trace. Aquí está. Aquí está. En la izquierda. Y vamos a ponerla en la mitad. ¿Me parece? En cuanto a detalle. Excelente. Y simplemente ponemos clic en OK. ¿Qué va a hacer esto? El programa del Power Trace va a tratar de, digamos, retocar la imagen. No con la finalidad de que se parezca igual. Ya que a mí no me interesa el interior. Sino el exterior del contorno de la imagen. Para poder crear la imagen que está adelante. Como un efecto de intersección. ¿Ok? Pero esto. Vamos a ver cómo termina. Para que nosotros podamos seguir explicando. Cómo es el proceso. ¿Ok? Espero que mis amigos suscriptores sigan practicando. Sigan fieles al canal. Y viendo los videos que voy a publicar más adelante. Y sé que les va a gustar mucho. Así que no te olvides. Dale el dedito arriba. Comenta. Y también comparte el video. Excelente. Muy bien. Vamos a esperar un poquito que el programa Power Trace termine de procesar. Este trabajo del Deadpool. Muy bien. Esperamos un poquito amigos. Ya que el programa está un poco pesado. A pesar que tengo un disco sólido. Pero. Bien vale la pena el esfuerzo. Excelente. Una vez terminado el proceso amigos. Vemos aquí la imagen. Voy a. Voy a. Una vez que está seleccionado. Voy a ir aquí donde dice. Desagrupar objetos. O presionar la tecla. Control U. Excelente. Desagrupo. Y mire lo que voy a hacer acá. Selecciono el fondo. Y lo llevo hacia mi mano izquierda. Lo cual puedo ver estos halos o manchas. Alrededor o contorno de la imagen. Lo cual no lo necesito. Y para ello simplemente le doy el zoom. Y voy a borrar todos estos desperdicios que a mi no me gustan. Ok. Así. Muy bien. Acercamos el screw. Sin pena. Y listo. Por aquí también. Muy bien. Y aunque no lo crean amigos. Este es un efecto no creado en el mismo Photoshop. Sino un efecto. En el mismo Corel Draw. Sino que esto es lo que enseñamos a los alumnos. A que tengan una mente creativa. Y para esto pues nos basamos más que nada de las herramientas. Por eso hay muchos alumnos que quieren aprender el curso ya muy avanzado. Cuando muchas veces me ha tocado que no saben muy bien el reconocimiento de herramientas. O tener una mente digamos creativa. Y esto es lo que logramos aquí en Seribol. De que el alumno pueda desempeñarse creando cosas. Y que se base mediante las herramientas. No que simplemente tratemos de copiar e imitar. Y lo mismo. Por eso que cada vez. Yo casi siempre no publico imágenes. Para que puedan practicar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como los demás. De imitar. Y en realidad. A mí no me gustaría eso. Yo siempre trato de crear algo nuevo. Y sobre todo. Querer compartirlo con ustedes. Mis amigos suscriptores. Bien. Vamos a poner aquí. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Vamos a ir limpiando todos estos contornos. Con bastante paciencia. Así es. Muy bien. Parece que ya está. Sí, excelente. Y miren lo que vamos a hacer amigos. Yo quiero que ustedes vean que acá tengo partes. Que están dentro de la imagen todavía. En este caso. ¿Qué voy a hacer? Selecciono toda esta imagen. Así de simple. Y me van a salir en esta barra de propiedades. Voy a ir a la barra de herramientas. En este caso. Voy a ir a crear límites. Espera un momento a que cree el efecto del límite dentro del contorno de esta imagen. Como si fuese una silueta exterior. Y vamos a verlo. Y vamos a verlo. Excelente. Una vez estando lista. Voy a poner la barra espaciadora hacia mi derecha. Y lo pueden ver. Apreciar ahí dentro del fondo blanco. La silueta. Y lo que vamos a hacer aquí es trabajar con la opción de pluma de contorno. Y en pluma de contorno voy a elegir el color. Voy a elegir el color blanco. Y aquí le voy a dar pues una anchura de 7. De 7 puntos. Y voy a seleccionar o activar la casilla de aplicar escala con objetos. Y detrás del relleno. Cuando aplico aplicar escala con objetos. Quiere decir amigos de que cuando uno dimensiona la imagen. Los contornos no se van a achicar. Si no se van a mantener según la anchura que he puesto. ¿Ok? Siempre hay un porqué de las cosas. ¿Verdad? Muy bien. Una vez conforme con ello. Clic en OK. Y vuelvo a probar. Para ver como calza. Excelente. ¿Qué les parece si lo pongo de este lado? Muy bien. Ya teniendo listo esta parte de aquí. Voy a trabajar con la segunda. Esta de acá. Nuevamente la agrupo. Y le doy la opción de agrupar. Todo de manera general. Excelente. Y como al principio habíamos enviado a CMYK. Evidentemente los cambios. Ha interferido. Por lo cual nuevamente voy a ir aquí. Mapa de bits. Convierto a mapa de bits. Le doy por lo mismo 300. Le doy nuevamente CMYK. Clic en OK. Luego de ello voy nuevamente a mapa de bits. Modo. Y le doy escala de grises. Y este es un punto importante para poder trabajar la escala de grises en un polo negro. Tratar de darle grises de una saturación digamos promedio, suavizado y que no se note tan abultado. Porque si en el diseño lo creamos muy negro o muy oscuro. Eso quiere decir que nuestro estampado va a engotar un poco más. Y no queremos máximo dos pasadas. ¿Verdad? Listo. Y para esto vamos a ir nuevamente a efectos. Vamos a transformar. Le vamos a invertir colores. Excelente. Podemos notar desde el inicio ahí que tiene un fondo gris bastante sutil. Y tenemos partes negras. Y recordemos que lo negro es blanco y lo blanco es negro. Entonces yo quiero acentuar un poco. Que no se note tan abultado mi gris. ¿Ok? Es decir, ni se evitó ni que sea un tono suave. Para que mientras que de dos pasadas quede prolijo. En este caso lo que voy a hacer nuevamente es ir a efectos. Ajustar. Y le doy mejora del contraste. Excelente. Yo tengo un promedio ya creado. Si ustedes quieren hacer un cambio, en este caso pueden variar. Pueden hacer más cerca, le doy un poco más blanco. O un poco más oscuro. Según lo que ustedes. Pero no es recomendable hacerlo más oscuro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en semitonos. No en simulación. ¿Ok? Y en semitonos queremos las partes más blancas. ¿Por qué? Porque los puntos, las tramas o las líneas, los puntitos. Quieren que notarse lo más posible. Para que pueda notarse el blanco. Bien. Voy a jugar también con estos puntos de aquí. Vamos a ver cómo hacen los cambios. A mí me parece bastante bien ahí. Yo le voy a dar clic en OK. Recuerden que hemos jugado con las partes de arriba. Podemos jugar también con las de abajo. Y con las opciones de gama. A mí me parece bien ahí. Y vamos a darnos cuenta también de esta parte de acá. Que tiene que notarse este efecto de aquí. ¿Ok? Vamos a ajustar un poquito por acá. A ver. Ahí. Ahí me parece bien. Porque vemos el efecto de la cintura. Listo. Le doy clic en OK. Muy bien. Ahora. Nuevamente vamos a Mapa de bits. Vamos a Modo. Y en esta oportunidad le vamos a dar Blanco y Negro de 1 bits. En la cual. Me va a poner estas opciones. De poder cambiar en cuanto. Las tramas a utilizar. O el marco a utilizar. En este caso vamos a utilizar una malla de 90. En este caso voy a poner la lineatura de 45. Ok. Me parece bien. Le doy clic en OK. Y me crea un fondo blanco. No hay problema. Este fondo blanco simplemente con un clic izquierdo. Borro el fondo. Y con un clic derecho elijo el color de contorno blanco. De esta manera. Vamos a dar un zoom disparece. Y vamos a poder observar. Incluso a pantalla completa. De lo que estamos hablando. Ahí está el efecto de tramas. En malla 90. Tinta blanca. En un polo negro. Y lo que vamos a hacer aquí amigos es. Volver acá. Pero. Primero. Vamos a continuar. De este modo. Vamos a crear aquí. Un marco. Un rectángulo. En toda la hoja. Así de esta manera. Lo convertimos a color negro. Muy bien. Ponemos detrás. ¿No? Y la imagen la ponemos aquí adelante. Vamos a volver a observar la imagen. Y pueden ver ustedes amigos ahí. Que tengo ya. Mi semitonos dentro de un polo negro. Y dense cuenta. Que no tiene un fondo blanco. No. Aquí. En semitonos. No necesita de fondo blanco. Simplemente. Del semitonos. Y más nada más. Ahora. ¿Qué puede confundirnos? Pensar que tiene un fondo blanco. Miren. Cuando yo hago esto. Vamos a hacer un poquito. Muy bien. Y tengo aquí. Este. Esta silueta o contorno. Que está fuera. Hace aparecer. Que está mal calzado. Pero en realidad. Si lo está. Bien. Y le da una apariencia. De resalte. Para que no se vea tan vacío. Ok. Lo vemos ahí. Listo. Si a mí me parece bien. Vamos a hacer ahora. El texto. Como ya hemos visto amigos. Ustedes han podido notar. Que yo tengo ya. Lo que es. Mis semitonos. Y pueden verlo a pantalla completa. Ahí están los puntos. Las tramas. En una malla 90. Y lo estamos haciendo. De una manera sencilla. ¿Verdad? Ahora. Vamos a poner el texto. ¿Les parece? Vamos a poner el texto. Le ponemos. The add. Full. Ok. Vamos a poner aquí. Excelente. Vamos a ponerlo. Esto de color rojo. Y vamos a elegir el texto. En este caso. Vamos a ponerlo por aquí. Y elegimos el texto. Y elegimos el texto. Este. Este es el texto. Le dimensiono un poquito. Lo coloco por acá. Y veo como me parece. Si yo lo veo muy grande. Simplemente. Reduzco presionando la tecla shift. Que lo dimensiono un poquito. Según a mí como me parezca. Excelente. ¿No? Muy bien. Me parece bastante bien ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí amigos. Es simplemente. Ir a la herramienta de. Silueta. Y en esta barra de herramientas de silueta. Voy a seleccionar la herramienta. Silueta. Exterior. Podemos ver por defecto. Que yo he configurado. Los cambios. Que a mí. A mí me parece bastante bien. Lo cual quiero que se resalte. Si en el caso de ustedes. La instale más pequeña. Simplemente con estos botoncitos. Le dan más. O bien menos. ¿Ok? O si no manualmente. Muy bien. Ahora ustedes pueden notar amigos aquí. Un detalle. Que cuando yo muevo. Al lado derecho o izquierdo. Se unen todas juntas. Entonces. No queremos esto. Muy bien. Una vez. Visto esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Simplemente. Voy nuevamente. En la herramienta silueta. Voy aquí. Y separo silueta. Excelente. Ahora voy a poder ver. Miren. Mi silueta. Totalmente separada. Una de la otra. Excelente. Vamos a poner. Mientras tanto. El texto aquí adelante. Ahora. Necesito hacer las espadas. Y para esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Simplemente. Basándonos en las herramientas. Lo cual. Siempre. Analizamos con los estudiantes. El curso básico. E intermedio. De Corel Drown. Para que puedan hacer. Sus propios diseños. Y utilizan las herramientas. De Corel. De manera creativa. Y que desempeñen. Creando nuevas cosas. Y vamos a hacerlo. De esta manera. Miren. Vamos a poner aquí. ¿Le parece? Lo ponemos de color rojo. Vamos aquí. Lo convertimos. Y creces a curvas. Movemos un poquito. Por acá. ¿Verdad? Algo diferente. Perfecto. Y aquí. Podemos hacer algo diferente. ¿No? Por ejemplo. Vamos a ver aquí. Le quitamos el contorno. Muy bien. Si a mí me parece bien esto. Lo coloco de este lado. Ok. Si gusto. Lo puedo colocar un poquito más adelante. Ok. Me parece bien. Ahí está bien. Vamos a colocarlo de este lado. Y miren lo que vamos a hacer. Voy a utilizar la herramienta Agreste. Voy a poner aquí. Por ejemplo. 30. Y aquí voy a hacer cambios. Por ejemplo. Vamos a ir probando. ¿Qué me parece? Muy bien. Vemos un efecto de espada aquí. Doblado. Colocamos aquí en el centro. La imagen. Seleccionándola. Y si vemos que la imagen está bastante grande. En realidad. Vamos a moldear un poquito. El Agreste. Vamos a poner por ejemplo aquí 2. Y vamos a ir probando. Para que se reduzca un poco. Menos. El toque de la espada. Perfecto. Si yo lo encuentro bien ahí. Simplemente. Lo puedo poner nuevamente a su lugar. Y vemos un efecto diferente. Algo bonito. Miren. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a mover un poquito. Presionando la tecla Control. Para que se le aplica en el mismo lugar. Lo llevo por este lado. Y la otra lo llevo para el otro lado. De este lado. Listo. Muy bien. Selecciono. Los 3. 1. 2. 3 rojos. Los agrupo. Los pongo de lado. Y miren. Vamos a suponer que todo esté del mismo lado. Si yo quiero invertirlo. Es cosa mía. ¿Verdad? Lo vamos a invertir. ¿Les parece? Este de aquí. Lo desagrupamos. Este de aquí. Lo invertimos. ¿No? O bien puede hacerlo. Con estas opciones. ¿No? Vamos a ver aquí. Listo. Y aquí también. Este adelante es suficiente. Shift. 1. 2. 3. Agrupo. Muy bien. Lo ponemos aquí de lado. Muy bien. Y ahora miren lo que vamos a hacer aquí. Esto de acá. Lo ponemos hacia adelante. Hacia el lado derecho. La imagen lo ponemos hacia adelante. Muy bien. Ahí está. Y utilizamos en este caso el fondo. Este fondo vamos a pintarlo de blanco. Y vamos a unirlo también con esto. ¿No? Esto. Listo. Seleccionamos el fondo y la silueta. La silueta y el fondo. Y lo agrupamos. Muy bien. Se convierte en uno solo. Muy bien. Ahora vamos a poner estas espaditas hacia adelante. Pero vemos que las espadas como están adelante. Quiero poner la imagen de fondo hacia adelante. Shift y Repar. Excelente. Muy bien. Ahora selecciono el fondo nuevamente. Shift y selecciono las espadas. Y lo que voy a hacer aquí es la acción de simplificar. Muy bien. Ya he simplificado. Voy a poder visualizar. Vamos a poder ver que he hecho el corte. Miren. Dentro de mis espadas. Ahora es evidente amigos que no voy a poner el blanco adelante porque no se vería. Recuerden que no tiene un fondo blanco sino tiene. En este caso. En este caso es diferente. Vamos a poner aquí sin fondo. Le quitamos el fondo. Volvemos a su lugar. Y ahí puedo poner ya el cambio. Inclusive miren. He hecho el corte. De esta manera. Para que cuando quiera hacer el corte. Para también ponerlo de rojo a negro. Puedo hacerlo con facilidad. Ahí está. Ahora vamos a ver otro detalle. Miren aquí. He hecho el corte acá. Pero además no la imagen. ¿Qué puedo hacer en este caso? Miren. Podemos hacer algo también aquí. Voy aquí. Selecciono Shift. La imagen. Y también hago la opción de recortar. Ahora vamos a verificar nuevamente. Excelente. Ahí pueden apreciar ustedes amigos. Las molduras de corte que he hecho. Muy bien. Volvemos a su sitio. Aquí también volvemos a su sitio. Y ahí pueden observar que estoy creando. Excelente. Ahora. Aquí lo voy a llevar hacia delante. Shift y repaja. Muy bien. Ahora. Veo aquí. Que tengo. La imagen. El fondo. Y aquí tengo. La silueta blanca. Estas partes de aquí amigos. Lo agrupamos. Y. Listo. Agrupado. Y esto de acá también. Lo agrupamos. Agrupamos. Perfecto. Y vemos que tenemos. Dos tintas. Dos marcos. Uno blanco. Y el otro. Simplemente. Rojo. Así de simple. Tiene un efecto semitono. Trabajado con una malla 90. Y estas. Opciones de las espadas. Podemos trabajarlo con una malla. Inclusive. Malla 60. O 77. No hay ningún problema. Y creamos un efecto bastante bonito. Un contorno blanco. Con un efecto de las espadas. Alucinado con el color. ¿No? Relacionado más que nada con el color. Deadpool. Ahora. Podemos hacer también. Otra cosa aquí. Algo diferente. Vamos a ponerlo de este lado. Ok. Muy bien. Vamos a poner esta imagen de aquí del lado. Muy bien. Y aquí. Vamos a desagrupar. Y aquí vemos aquí un detalle. ¿No? Por ejemplo. Si en el caso. De que yo no quiero que sea rojo. Esta parte de aquí. Voy al rojo. Desagrupo también. Y me crea libremente. Independientemente del rojo. En este caso. En cuanto al rojo. Yo puedo convertirlo a curvas. Selecciono Shift. Y el fondo. Vamos a ver. Shift y el fondo. Y el texto. Y. Recorto. Si me dice que no puedo recortar. Vamos a ver aquí. Listo. Listo. Y ahora vamos a recortar. Listo. Ahora vamos a visualizar nuevamente. La silueta. Vemos aquí. Y ya tengo el corte. Lo cual. Esta parte del rojo. Ya lo necesito. Como dando la apariencia. De un tercer color. Me dejo entender. Entre el negro. El blanco. Y el rojo. Pero solamente. En dos colores. Y ahí amigos. Pueden ver. Como hemos hecho. Este efecto. De Derp Pool. En Corel Draw 2021. Espero que. Este video. Sea bastante. Gratificante. Para aquellos que están aprendiendo. Y como tener una mente creativa. Lo cual enseñamos en el curso. De Corel Draw. Básico e intermedio. De que los alumnos. Puedan lograrlo. Así como lo está haciendo. Por ejemplo. Marco Vega. Que está estudiando con nosotros. Ok. Bien. No se olviden amigos. De contactarse conmigo. Si en el caso. Quieran hacerlo. El teléfono es. 936-4149-12. Contactarse con Eduardo Camacho. Ok. Y no te olvides. Suscribirte. Puedes hacerlo al inicio del video. O al final del video. Ok. Y también. No te olvides. De tocar a la campanita. De notificaciones. Para qué. Para que. Puedan llegarte en los videos. Lo más pronto posible. Y que puedas beneficiarte. Y que también yo pueda beneficiarme. De. El trabajo que estoy haciendo. Recuerda que también para mí es muy importante. Que también comentes. Si te gusta. O que te parece. O si tienes ideas creativas. Que pueda compartir. También es. Libros. Estamos libres de escuchar. Los comentarios suyos. Bien amigos. Espero que les haya gustado. Desde acá. Un saludo para todos mis amigos suscriptores. Disculpando también. Por la ausencia que estoy teniendo. Ya que estoy practicando nuevas cosas. Que les voy a mostrar. Y sé que les va a gustar mucho. Así que no te olvides. Dedito arriba. Suscríbete. Y comparte el video. Sin más. Me voy. Son tu amigo. Eduardo Camacho. Ser igual. El de Lobo del Pulpo. Chau.